Nacho, cuidado, ¿eh? Tus chistes es un bien preciadísimo, ¿eh? Me estoy preocupando. En el gremio de la comedia, eso es coltán. Y también ideas que no eran chistes. Claro, que... ¿Para novelas? No, ideas malas. Ideas de ya de aniquilar a la raza humana y eso. Ideas para defogarme. Ya, ya, ya. Évil, évil, Ignatius. ¿Qué hacemos? Y pantallasos. ¿De qué? Pantallasos de lo que se me ocurra. Ya, ya. Y fotos, claro. Las fotos que hayas sacado también. Están ahí. Me estoy preocupando, ¿eh? Venía tranquilo. Hay fotos... Que a lo mejor... Hay fotos mías. Pero nadie las utilizará, ¿no? No, bueno, ya vas teniendo en cuenta que aquí, quiero decir... La polla la enseñas aquí en este programa, o sea, ¿no? Ya la has enseñado. La polla, ¿no? Claro. O sea, que no soy muy hábil para sacarme y siempre se me ve detrás. Que no es fácil sacarse... Desde la manera que lo enfoco, se me ve la cara detrás. Y hay cuestión... ¿Tema? No, no. Opa. Y... Tema.